A la vuelta de la publicidad y como os habíamos anunciado en este sumario, íbamos a poder charlar con dos invitados que además han hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros porque viven en puntos diferentes de la geografía, no son de Madrid, por lo tanto han tenido que hacer un esfuerzo extra. Están con nosotros Frances Puertas, él es el inspirador de SafeFit y David Balaguer que es training experto y con ellos vamos a hablar justamente de esta última aplicación que ya hemos podido comentar y que a las mujeres nos va a hacer la vida más útil en lo que respecta a la moda íntima. Bienvenido, gracias por estar aquí los dos. Gracias a ti. Lo cierto es que vosotros lleváis mucho tiempo en el mercado de la corsetería, ¿verdad? Habéis investigado mucho, lleváis trabajando muchos años, sobre todo os llamaba la atención varias cuestiones, por ejemplo, el aspecto médico había un desconocimiento también sobre cuáles eran los sostenes más útiles para las mujeres, en fin, hay que prestar atención a esto. Hay un estudio que nos llamó mucho la atención, que es el estudio que indicaba que 7 de cada 10 mujeres no utilizan la talla de la copa correctas, que 9 de cada 10 no saben nada de nada de lo que es la talla de la copa y que la mitad de las consultas por dolores mamarios se podrían evitar usando el sujetador adecuado. Y esto es suficientemente trágico, permíteme que lo diga así, como para que gente que nos estamos dedicando y nos hemos dedicado desde hace tiempo a todos los temas relacionados con la difusión de este asunto, pues nos pongamos las pilas y por eso ha salido primero un libro y ahora ha salido la aplicación. Por cierto, que además está teniendo una acogida buenísima, los medios están haciendo esto, estuviste en otro día en el informativo, en la 24 de la televisión española, por radios, y está funcionando muy bien las cifras que yo decía antes, no exageraba ni un ápito. No, no, no. Hace 15 días hay 30.000 descargas de esta aplicación. Eso son 30.000 cálculos, o sea, ha sido algo espectacular. O sea, ha habido puntas de entrada en la web muy, muy grandes, pero sobre todo las descargas de aplicación, los registros han sido increíbles. Bueno, es una aplicación muy sencilla que exige muy poco para registrarse, solamente pedimos el estilo de vida y todo lo demás es muy fácil, es simplemente saber cómo hacer el cálculo de debajo del pecho y del contorno del busto para descubrir cuál es la talla de la copa. Vamos a hablar de este libro, El sostén, mitos y leyenda, un manual de uso este que tengo aquí en mis manos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas del sostén? Los mitos, es que hay un montón de mitos. Por ejemplo, podemos hablar desde el más fácil al más grave, ¿no? El más fácil podría ser, pues, que hay un gran problema al pensar si es necesario o no un sujetador para dormir, por ejemplo, ¿no? Y un sujetador para dormir, pues, simplemente tanto da. Si hay mujeres que les gusta dormir con sujetador, lo único que tienen que procurar es que no tenga elementos rígidos, porque no les deje marca. Y, por ejemplo, el más grave, y que además desmentimos contundentemente esta historia, es que el sujetador provoque enfermedades. Lo que provoca es dolores de muchos tipos, porque la mitad de los dolores están provocados del pecho, están provocados muchas veces por el sujetador. Y, claro, lo que no produce son enfermedades, pero dolores muchos. Y remiten cuando se pone la talla, la copa adecuadas, o practicas deporte con un sujetador deportivo y no con el sujetador, pues, el viejete que está en el armario, ¿no? ¿Por qué se hace tan complicado escoger nuestro sostén ideal? Es cierto que, según la mujer atraviesa diferentes etapas, pues, hay que utilizar un sujetador diferente. No es lo mismo una mujer que está embarazada, por supuesto, que tiene que amantar a su bebé, una mujer que practica mucho deporte, en fin, que quiere lucir un buen escote. ¿Por qué es tan complicado? Algo que aparentemente podría ser tan sencillo. La derecha no lo es. Lo que ocurre es que es un poco la tradición, ¿no? Es decir, el sujetador es algo que vino un día tu abuela y te dijo, toma, esto te lo tienes que poner y para lucir hay que sufrir. Y parece que eso te lo tienes que creer ya para toda la vida. Esto podía funcionar más o menos así cuando la mujer seguía su vida y tenía una vida más o menos, déjame decir, uniforme a lo largo de toda su vida. En cambio, ahora ya no es así. Todas las mujeres, tenéis muchas mujeres dentro, ¿verdad? Hay momentos que queréis seducir, hay momentos que queréis estar cómodas, hay momentos que queréis ser madres, hay momentos que... Es decir, cada momento tiene su uso, ¿no? Y en ese uso cada vez se ha ido especializando más. La industria también tiene algo que ver al respecto, ¿no? Es decir, porque esa exigencia de la usuaria de que ahora quiero un sujetador muy específico para hacer según qué, es algo que hasta ahora no existía. Es decir, el sujetador lo escogías un poco en función del vestido que tenías. En función de la moda exterior decidías qué moda interior te comprabas o consumías. Ahí ya no es así. Ya no es así. La moda íntima tiene que ver con el uso y con el hábito y con tu vida y con lo que vas a querer hacer. ¿Qué clase de deporte? Si haces deporte o no lo haces. ¿Qué clase de deporte haces? Todas las mujeres que llevan cada mujer dentro. Es así. Nos vamos a ir directamente a esta aplicación y queremos que de una manera muy ágil nos digáis cómo funciona esta aplicación, ¿verdad? Porque no solo se nos pueden calcular directamente nuestro contorno de pecho poniendo estas simples medidas, sino que además también las tiendas donde están, las marcas si quedan en stock. En fin, es una aplicación para descargar de manera gratuita en nuestros Android y también en nuestros iPhone. Muy fácil. ¿Qué podemos encontrar en esta aplicación? Arranca. Sí. Bueno, esta aplicación tiene solamente un sentido. La aplicación es una aplicación que pretende hacer fácil, por un lado, dar mucha información a la usuaria, porque nuestro gran cometido es llegar a la usuaria y darle grandes posibilidades de que pueda descubrir una talla y la copa adecuadas y que pueda descubrir todo lo necesario para escoger el sujetador de forma adecuada, pero además de eso le ayudamos a descubrir las marcas que hacen tallas y copas. Piensa que nuestro gran esfuerzo está en recordar que las tallas es la medida de debajo del pecho y la copa es la profundidad del busto. Eso quiere decir que una mujer, cuando se hace un aumento de mamas, no le cambia la talla, le cambia la copa, porque realmente la copa es la profundidad del pecho. Bien, pues aquí, cruzando estas dos medidas de forma correcta, te da una talla y una copa. Clicando encima del resultado, se te descubre de pronto el mundo de las marcas. Marcas que tienen copas extremas. O sea, no todo se acaba en la copa B, la copa C y la copa D. También está la copa A y también está la copa E y la F y la G hasta la K. O sea, que realmente hay muchas copas y muchas profundidades de pecho. ¿Para qué ir incómoda si hay marcas que fabrican ese tipo de productos? Exactamente, para cada pecho de cada mujer. Y la otra historia es que cuando vuelves a clicar y buscas la tienda, te geolocaliza la tienda que tienes más cercana. Entonces, claro, esto es, de algún modo, es una facilidad tremenda. Y además, es una aplicación gratuita. Que eso no deja de ser algo formidable. Porque, en fin, es una aplicación que permite jugar con el descubrir técnicamente el producto. Descubrir nuevos productos. Descubrir que hay unas marcas que hacen unos productos muy interesantes. ¿Cómo se os ocurrió esta idea que es fantástica? Y nos sorprende cómo una prenda que todas las mujeres, aproximadamente, de los 15 años llevamos, pues no hubiera surgido. Incluso me comentabais también, pues no hay nada en el mercado parecido a este libro, ¿verdad? Nos llama la atención, desde luego. Sí, de hecho, el libro, que pone que lo escribió Frances Puertas, pero me gusta decir que se lo dicté yo. Es que, claro, esto de los libros mediáticos funciona así. ¿Quién es negro, Frances? Bueno, estoy clarito, pero solito. Bueno, lo importante es que el resultado está aquí. Que está escrito, que ahí ha quedado. Aquí, ¿por qué hicimos esto? Muy fácil. Estábamos hartos, quizá, de tanto ver que señoras que cuando se quitan el sostén dicen... Como un alivio, ¿no? Porque a veces nos marca, nos... Esto es como los zapatos. Tú cuando te quitas los zapatos, siempre haces... No, los zapatos, si los quieres llevar cómodos, no todos los pies son iguales, no todos los usos del zapato son los correctos. No te pones los mismos zapatos cuando quieres lucir o cuando quieres hacer deporte, pues con el sujetador pasa lo mismo. Y había que decirlo, y alguien tenía que decirlo, y han sido frases puertas. Y esta aplicación, ¿cómo se os ocurrió también? ¿Y cómo decidís un día lanzarla? Porque es de inminente creación, lleva desde el... Sí, sí, 15 días, 3 semanas. Esto es la consecuencia del libro, es curioso, ¿eh? O sea, la consecuencia del libro ha sido que ha habido muchas mujeres que se nos han puesto en contacto explicándonos problemas cotidianos. Por ejemplo, una chica de metro ochenta y pico, jugadora de básquet de 17 años, que se va con las amigas a una tienda de retail, de estos que tiene muchos sujetadores, pero no hay nadie que les atienda correctamente. Claro, esta chica que mide metro ochenta y siete, es una chica que tiene una talla ciento cinco, que para su altura es una talla normal. Convencional, sí. Y es una copa C, y resulta que, claro, se va a una tienda de estas y todas sus amigas salieron con un sujetador menos ella, que era rara, ¿vale? Y claro, ella se nos puso en contacto porque, por lo que sea, nos buscó a nosotros para decir, bueno, ¿y dónde voy yo a comprar un sujetador de esta talla y de esta copa? ¿Cómo le vamos nosotros a recomendar una tienda si no hemos hecho ninguna labor previa? Y lo mismo con las marcas. ¿Cómo vamos a recomendar una marca si no sabemos cuál, no? Y entonces, a partir de ahí, decidimos montar la aplicación. Todo esto fue a principios de este año. Montar la aplicación y, pues eso, pues que las mujeres, las usuarias, sin mediar con nadie, simplemente podrán encontrar la tienda y la marca que les pueda ayudar. Bueno, pues podemos decir que gracias a esta aplicación, además gratuita, ¿verdad?, pues ya no hay excusa para no lucir el mejor sostén y el que más realce, sin duda, nuestro gusto y nuestra figura. Sí, lo que, recuerden bien el nombre, SafeFit. Explica lo que quiere decir SafeFit. Sí, Fit es sentar bien, el bien sentar, ¿vale? De ahí viene un poquitín el tema fitness, por ejemplo, uno se siente bien si hace un cierto ejercicio y tal. Safe es decir, ¿no? O sea, tú entras a una tienda y di que te quieres sentir bien. Entonces, a partir de ahí, SafeFit, ¿no? Di que te quieres sentar bien. Y quieres que la pieza que te compres, la prenda que te compres, te siente bien. Muchísimas gracias por hacernos la vida un poquito más fácil en esta materia a todas las mujeres. Muy bien, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos hablando y lo hacemos ahora de libros y es que mañana estaré en la Biblioteca de Alovera presentando el libro Los Enigmas del Infierno de Dante. Por supuesto, estáis todos invitadísimos, acudid y ya sabéis que cuando termine la charla, que por supuesto vamos a poder charlar y todo, pues que tendréis la oportunidad también de que os firme los ejemplares. Y bueno, pues ahí estaremos en la Biblioteca de Alovera a las 12 de la mañana bien puntuales y ahí estaré con todos vosotros y además encantadísima. Un libro de la editorial Anaya, Los Enigmas del Infierno de Dante, conscrito con el diplomático Luis Melgar, que desgraciadamente no me podrá acompañar porque está en Malabo, pero bueno, nos mandará muchísima energía positiva. Y nos vamos ahora ya a otra sección, nos vamos directamente con Julián Encorrales en este espacio de Alvolante, que además Julián ha podido estar esta mañana, tenemos las imágenes en una rueda de prensa que además era pues para un grupo minoritario de periodistas que han estado ahí cubriéndola. Bienvenido Julián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿era una rueda de prensa con jugadores del Real Madrid? Sí, una rueda de prensa que ha hecho una convocatoria Audi, la verdad es que algo especial, ¿no? Y ha sido la entrega de vehículos, cada temporada les ceden un vehículo. ¿A todos igual? No, el jugador elige el vehículo que quiere. Dentro de la misma marca, claro. Dentro de Audi, claro. Y han hecho una serie de pruebas, han visto una carrera de caballos, pues ha sido en el hipódromo de Madrid, y han hecho una serie de actividades y luego cuando ha concluido la cita, pues les han dado el vehículo, que ellos previamente han ido en el autobús del Real Madrid y para eso ya se iban con su coche. ¿Estaban todos jugadores al completo de la plantilla? ¿No faltaba ninguno? Ninguno, estaban absolutamente todos. Y cuéntanos, Julián, cuáles han sido, si te acuerdas, algunos de los modelos escogidos, por ejemplo, por alguno de esos jugadores del Real Madrid. Cristiano Ronaldo, la gama RS, está claro, el nuevo RS6, en un color mate precioso, con 560 caballos. Otros jugadores se decantan por coches más familiares, otros por todoterrenos, pero vamos, los más jovencitos y que les gusta más el tema Racing, pues se eligen la gama RS. ¿Algún deportivo? Sí, no recuerdo quién ha pedido, había dos TTs, dos Audi TTs, pero no sé exactamente quién se los ha llevado. ¿Iker Casillas? Iker Casillas creo que ha cogido un todoterreno, me parece. Bueno, como han ampliado la familia, ¿no? Claro, por eso. Julián, nos vamos a ver este día Racing con Ramón Langa, ¿verdad? Que estuvimos en el Jaramba y bueno, lo pasó bien, es aventurero Ramón, ¿eh? No, es un guerrero, la verdad es que le gusta el motor, ¿eh? Le gusta pisar y lo hizo bien, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué destacarías de Ramón Langa? Pues que es muy, 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 muy atrevido. Él creo que ya había tenido algún contacto con coches, no de carreras, pero sí en circuito y demás, y la verdad es que ya se veía que corre gasolina por sus buenas. Bueno, pues si te parece vamos a poder ver, claro que sí, este reportaje con Ramón Langa, adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las acciones abren bolas, les abren de bolas y aceleran de la misma guacamole tío aquí tenemos que frenar aquí esperamos no está conduciendo pero yo que soy bastante conductor vicioso en cuanto a este auto vehículo piloto no vas muy tranquilo me hago confiante pero la mente es tu madre vamos que sabréis si hace la trazada de aquí es que no, me hago confiante pero la mente es tu madre vamos que sabréis si hace la trazada de aquí se hace la trazada de aquí que siempre se frena el recto acuérdate siempre se frena recto siempre se frena recto siempre se frena recto pero el volante recto que te frena siempre Siempre tiene que llevar los deberes hechos para la corrupción. ¿Agua, acuérdate? Sí. Mira, vamos a salir de ahí. ¿Has mirado? Sí. ¿Hemos visto algo que tiraba? ¡No hay que irme a ti! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es lo que he visto! Es que el equipo se lo lleve en el otro. Es que no se lo lleve en el otro. Me lo llevo en el otro. Es que no lo llevo en el otro. Pero no lo llevo en la caída. ¿En la caída? Sí, sí. Le va a la caída. Le va a la caída. Le va a la caída. Le la tengo, si quieres seguir. ¿Y ahora cómo entremos el boxeo es por aquí siempre? Sí, por aquí siempre. Ah, muy bien, vamos. co кон Visión. Uh, ¡qué subidor, Nacho! La verdad es que en este coche notas el autocorrer, evidentemente el Ferrari corre mucho más, pero es distinto, porque este va súper rígido, la dirección es súper directa, frenar puede frenar mucho más al límite porque la suspensión te lo permite. Ha sido una vuelta muy satisfactoria, te despeja, vamos, si has dormido poco o te has acostado un poquito tostado, que sepa que se te despeja completamente. Se te quita la resaca. ¿Qué tal, Ramón? Alucinante. Alucinante. Gracias, tíos. Estamos, maestro. No quepo. No me cabe el casco. Échate el asiento para atrás un poquito, si quieres. Por ahí va un frío. Sí, acústate, veía de los pedales. Ahí estoy. Lo que pasa es que el casco... Me pega en el techo, ¿no? Me pega en el techo, tío, el casco. Y ya lo tengo hiper apretado, no puedo retirar. ¿Me puedes bajar que la antena? Sí. A ver. Oye, no cabe aquí el casco. Mégate a la izquierda. ¿Eh? Mégate a la izquierda. Es que no, que viene un tío aquí justo. Esto me preocupa, lo de los otros coches. Esto es lo que lo controlo yo bien. Y aquí me meto aquí por coger la segunda. Mégate por aquí. Mégate por aquí. Y no sé ahora mismo ni en qué marcha voy, tronco. No sé, aquí está ahí te lo has de indicado. Vale. Y ahora reduzco aquí, ¿verdad? Baja, segunda, baja. Ahí, ahí. ¡Hala! Así que la presión ha dado un poquito más tranquilo. ¿Perdón? La presión ha dado un poquito más progresivo la bajada de marcha. Vale. Dale, dale, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hombre, no es para menos, ¿no? Con un coche de esto no vas a ir a dos por horas, ¿no? Tienes que ir disfrutándolo, que para lo que está hecho el coche, para correr y que para que esté muy rebuzco, ¿no? Mégate que en la primera recta te hemos visto así, un poquito más comedido, pero luego ya has pisado neumático. ¿A cuánto lo has puesto? Es que, mira, la primera vuelta era un poco para controlar, porque hay más gente corriendo por aquí alrededor, te adelantan, adelantas. Y también para controlar un poco el coche. Yo nunca había conducido un coche con las marchas en el volante, ¿no? Entonces la primera vuelta ha sido para controlar. Y la segunda ya pues hemos tenido que disfrutar un poco, ¿no? Pues yo creo que he llegado por esta recta a doscientos y pico, no sé cuánto. Exactamente no lo he mirado porque venía tan deprisa pensando en que tenía que retener en aquella curva. Pero vamos, antes de la recta veníamos a ciento noventa. Con lo cual con la recta tendríamos que haber pasado de sobra los doscientos, seguro. ¿Hay que tener una sensibilidad especial, Ramón, para conducir un coche como el Ferrari? Hay que tener una sensibilidad especial para conducir en general. Es decir, la conducción muchas veces, más que habilidad volantística o habilidad de pedales, está en la habilidad de tener el sentido común y está todo en la cabeza. Pero sí, un coche de esto hay que tener mucha sensibilidad porque con nada se te va. O sea, con nada. El coche coge unas velocidades y una fuerza que hay que tener mucho cuidado, claro que sí. ¿Te has picado con algún conductor? No, no, no. No porque yo he ido a disfrutar, no he ido a correr. Pero yo que muchas veces he hecho muchas carreras de estas en los karts, en los karting por ahí, en el de Carlos Sainz y en muchos karting por ahí, sí que me picó. Y que me picó y voy a tope, por supuesto. Aquí en el Jaraba además tú ya tenías experiencia, ya habías corrido, ¿no? Corrido no, pero sí había hecho unas pruebas con una gama alta de Mercedes hace tiempo. Y era muy divertido porque esos coches pues también son unas máquinas maravillosas que andan o corren, mejor dicho. Y teníamos el circuito para nosotros solo de aquello. Era una gozada, era como un chute de algo que te mandaba para arriba. ¿Es una sensación parecida a qué? Si pudiéramos compararlo, Ramón. Pues es una sensación de libertad. Es a mí lo que me supone cuando vas a esas velocidades sin freno y sin fin. Es como una sensación de libertad, de una escapada, ¿no? Sí, es libertad. Así lo definiría. Bueno, ¿te vas a comprar un Ferrari a partir de ahora? Tengo varios. ¿Sí? ¿Cuéntanos? Tengo varios Ferrari. Tengo uno muy bonito, tengo un Ferrari impresionante, color negro, con los asientos de cuero color hueso, que es alucinante. Lo que pasa es que es así de pequeñito y lo tengo en la estantería de mi casa. Versión Micro Machine, ¿no? Exacto, exacto. También te hemos visto disfrutar, pero es que nosotros hemos disfrutado muchísimo contigo y te lo agradecemos de corazón. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Repetirás? Es un verbo encantadísimo de la vida. Gracias. Gracias. Pero qué agradable siempre es Ramón y cuánto aporta al programa, que cada vez que viene por aquí, pues siempre nos deja estas promos grabadas. Y es que tener a Bruce Willis en el programa no es nada fácil, ¿eh? Bueno, claro que no. Hay que tener contacto. La verdad es que sí. Julián, gracias por acompañarnos una tarde más. A ti siempre. Nos vemos el próximo jueves. Y a todos vosotros, gracias por haber estado una tarde más con nosotros en directo. Y nos vamos a despedir, si os parece bien, con el cantante con el que justamente hemos abierto el programa, con Marcos Serrano. Y con este tema tan bonito de Alguien quiere que sonrías. Os digo adiós. Mañana estaremos aquí puntuales. Os quiero mucho. Y de cinco a seis, ya ahora con él. Aplausos. Nunca encontré descanso en mi búsqueda de algo que me hiciera olvidar. La miseria les engañó la vergüenza, el pecado de una vida vacía. Y a un corazón helado, del recuerdo olvidado. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida. Siempre hay alguien esperando o alguien quiere que sonrías. Siempre es duro andar, cuando uno va descalzo, más duro es perdonar. Si nos han hecho daño, si nos han humillado, la impotencia nos ciega a reparar. Nos cuesta el orgullo destrozado. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida. Siempre hay alguien esperando o alguien quiere que sonrías. Ve los ojos y observa.